Estar contigo por siempre, eso yo quisiera Pero como no es así, solo dame una aventura Mi corazón me pide amor y donde ti me lleva Sabes que eres una belleza, eres una dulzura Ella tiene todo, a nadie respeta Una vez enamoró y ahora ni lo intenta No supié en amarla y cómo tratarla Por ese pequeño error, ahora todos pagan No digas que el mundo a ti se te acabó Por todo lo que pasaste Ahora es que hay que vivir la vida Así como Picasso vivió de su arte Esas mujeres lo que quieren es igualarte En ningún mundo ellas van a superarte Los de nosotros dejas parte Conmigo no te quieren, ellos quieren alejarme Ella tiene todo, a nadie respeta Una vez enamoró y ahora ni lo intenta No supié en amarla y cómo tratarla Por ese pequeño error, ahora todos pagan Tú tienes los besos que a mí me gustan Y que me encantan Seré una santa, te me resaltas Cuando estamos en la cama, mami, no aguantas Y préndete Que esta noche, mami, la vamos a romper Le vamos a dar bien duro contra la pared Y préndete Que tú va a ver lo que voy a hacer Estar contigo por siempre, eso yo quisiera Pero como no es así, solo dame una aventura Mi corazón me pide amor y donde ti me lleva Sabes que eres una belleza, eres una dulzura Ella tiene todo, a nadie respeta Una vez enamoró y ahora ni lo intenta No supié en amarla y cómo tratarla Por ese pequeño error, ahora todos pagan Que viví nombre de de otro planeta J.N.B.L.E. 4 Chink Boys Vamos pa' encima S.N.B.L.E. S.N.B.L.E 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 S.N.B.L.E